Hola gente, ¿cómo estamos? ¿Cómo va todo? Vamos bajando por la carrera 36 Y aquí podemos ver al Estadio Pascual Guerrero Aquí lo tenemos a nuestra izquierda En este momento tenemos las 3 y 59 de la tarde Vamos a hablar del recorrido de hoy Nos vamos a dirigir hacia el Parque del Perro A ver cómo está, qué tiene de diferente, qué hay de cambio Vamos para que lo conozcan Por la hora Debe de estar solo Vean qué lindo Bueno gente, en este momento vamos a hablar un poco Sobre la historia de por qué se llama El Parque del Perro ¿Por qué le dicen así? ¿Qué es lo que pasó ahí o qué? Entonces vamos a conocer a A este perrito Que hay en todo el medio del parque De nombre Teddy A ver qué es lo que dice en su placa Y vamos a conocer un poco de su historia Como ya lo dije Y una vez Vamos viendo y vamos recorriendo Nuestra bellísima ciudad de Cali De mi amada Colombia Entonces aquí vamos sobre la carrera 34 Entonces aquí vamos sobre la carrera 34 Seguimos por la 34 Seguimos por la 34 señores Como si fuéramos para la cordillera Podría decir que vamos hacia el oeste El parrio San Fernando Es Strato 4 Aquí vemos las tiendas Pero están, como les digo Recién abriendo Está bastante solo Vamos a darle la vuelta Al parque Para que detallen Como siempre En estos parques Todo muy limpio Muy pulcro Bueno Las hojitas que nos faltan Hacen parte del El espectáculo Bueno Como le di la vuelta aquí Vamos a cobrar la moto Y vamos a dirigirnos hacia Donde El viejo Teddy Creo que lo podemos poner Y pongamos la moto allá Y vamos caminando por aquí Bueno señores Aquí estamos ya conociendo Al viejo Teddy Como lo ven Este es el famoso parque del ferro Allá hay Árbol de Tauco Un árbol inmenso Pero vean Como les digo Hay varias historias Que rondan O que hablan Sobre este ferro Este es un Pastor alemán Vamos a seguir ruta Vamos a Sebastián de Belalcázar Listo muchachos Este hay un foco En el perro Bueno muchachos Seguimos ruta Entonces ahora Si vamos a hablar Sobre la historia O las historias Tengo dos historias En especifico Sobre nuestro amigo Teddy Hay muchas Hay muchas historias Pero las más concretas Que investigue Fueron estas dos Ahora si amigos Les voy a contar La historia de Teddy Este perro de raza Pastor alemán Teddy entrenaba En la escuela De carabineros De Cali Y habría sido Campeón nacional Colombiano Durante seis años Un mayor de la policía Quien era su dueño También habitante De San Fernando Acostumbraba Llevar a Teddy Al parque Para que jugara Con los demás perros Con los niños Cuentan en ese entonces Que había un hombre Celoso De que su perro Nunca pudiera derrotar A Teddy En el concurso nacional De adiestramiento Pues este hombre Decidió matarlo Y pues para deshacerse De Teddy En las competencias Se dice que este señor Le arrojó salami La comida favorita De Teddy Pues después de De haber comido Este salami Envenenado con cianuro Veinticuatro horas después Nuestro amigo Pues fallece La segunda historia Si es mucho más corta Se dice que Teddy Un día Repentinamente Mordió a un muchacho Que mantenía Aquí en este parque Y este muchacho Fue quien envenenó A Teddy Y no el otro Venenó Esta historia Si fue mucho más corta Que la otra En estas dos ocasiones Teddy siempre Muere Envenenado Y el perro Pertenecía A un mayor De la policía Pues en honor A Teddy Le hicieron Esta estatua Esta imagen Que está ahí En el parque Del perro Así Sigamos dándole En este momento La avenida Circunvalar Nos dirigimos Hacia Sebastián De Belalcázar Lo que no recuerdo Bien Es si Yo creo que Este es el barrio Los Cristales Si este es el barrio Los Cristales Vamos a darle A disfrutar De la ruta Está una tarde Fresca No está tan soleado Hoy estuvo Todo el día Oscuro 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 No sé si Se acerca El invierno O qué Pero Está oscuro Uy Vean Estas escaleras Aquí Están chéveres 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vean que chévere Puede venir uno Relajarse aquí un rato Vean este puente allá abajo tan bonito Bueno no quiero alejarme mucho porque Lejé la moto ahí en el prohibido parquear Vamos a seguir ruta Vamos a ver hacia donde nos tiramos Pues el plan era Vamos a esperar que viajamos hacia Adivindándole Sigamos ruta Hasta luego El hombre que estaba echando ojo Tal y tal y vieja ya Entonces Esta parte ya la hemos visto Bueno en la otra ocasión Nos devolvimos Esta vez vamos a seguir derecho ¿Qué tal el video gente? Pues vamos dándole Yo creo que poco a poco Vamos cogiendo confianza y vamos mejorando ¿Qué es la idea? Pues compartirles Cada vez Cada vez un mejor contenido Que sea más de su agrado Ahí también andamos Solo Entonces Espectacular Barrio San Fernando No sé qué carrera es esta Creo que es la La carrera 27 Ojalá y no esté equivocado Ahorita les acomodo ahí Pero vamos Hacia la calle Quinta Por aquí hay algo especial Por aquí hay algo especial No hay el hombre Tiene un poco de afán Bueno muchachos Bueno muchachos Si quieren me acompañan Un rato ahí a A sacar el Tecno Ahorita les muestro un poco De cómo es el proceso Cuánto demora Creo que no demora mucho Y vamos a ver si Lo activan ¿Cuándo? Si queda activado Desde hoy o qué Desde mañana No sé Y bien a verles cuento Cuánto nos cuesta Cuánto vale Para esta fecha Abril del 2024 Vamos a ver a qué precio Está el Tecno Para esta moto Vamos a ver si está más Más caro Que para las otras Porque esta moto Al ser 400 centímetros Me sale bastante costoso El seguro obligatorio Entonces vamos a mirar Si pasa lo mismo Con el Tecno Mecánico Tecno Mecánico Tecno Mecánico Con el Tecno Mecánico Fortale stairs Gracias por ver el video. 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 Realmente fue muy muy rápido. Pensé que no me iban a atender por lo tarde. Pero, vean, 5 y 24 de la tarde. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si pueden compartirlo, les agradecería mucho. Muchas gracias a todos, a todas, a todes. Gracias por ver el video.